es una turista fuerte porque mirad estoy yo cogiendo sol para grabar estas dos figuras estas dos figuras intenten como que significa eso ustedes son empresarios mire ya ustedes trabajaron guardaron su dinero y están viviendo de la che ahora negrito tú vives de la renta de la renta de lo que sembraste los hijos tuyos que mantuviste como por 30 años lo mantuviste a todos los hijos tuyos el virus cuántos años tú duraste trabajando en la vaina de llenando camiones de tierra y toda esa vaina en el río sí cuánto arroces nada más pero después de eso lo último que tú hiciste fue trabajar llenando los camiones de bolos volteo de tierra los camiones que tiempo que tiempo tú duras de ahí pero verdad así que tú eres ya sabes ese escándalo un lío y el mujeres y el mujeres no habíamos me bebía mientras grito tú te daba uno como que era que tú no sabía de ti yo pensaba que sí sígueme diciendo que tú me dices sígueme diciendo que tú me dices hoy mañana sandy sandy tú me has dicho que sandy se ha portado bien contigo el único que no se ha olvidado de ti por eso es que por lo menos que te digo hay que sembrar sea lo que sea claro tú nunca tratas de solo a sandia y alberto de que como un atro siempre hijo tuyo cecilio nada más que me estaba diciendo médica que tú no tienes hijo háblame de eso tú tienes que dos hijos y me dice que no dijo una tarde una vagamunda que tú tuviste como se llamaba ella que agarraba de que le tiraba de que me hago uno me hago con vaina y una y hasta que se cagaba uno poste y esto hay que poner chisme con ella le tiraba a eso de que era una vagamunda ese que no sé de que te que te pegó de que unos hijos a ti es cierto eso sí o no debiéndeme cómo se llama esa no hay otra mencionamos de tomas iguales hay otra mención a la no 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 mentira mía no me dijo me dijo mencionamos otra vagamunda que tú que no porque tú has hecho un récord de mujeres aquí aquí tú acabas con el barrio entero y una cosa que no sea verdad eso es otra cosa pero no mentira pero dime cómo se llama para decirte si esa no menciona me otra que era no tampoco me habló de una que era un cuerazo que era una loca cómo se llama esa esa era dolor no tú nada más tuviste esa sola mujer no no muchísima por sí que me menciona la pido de 7 cuál era de adiós de avellana no anita caquito esa no con el corazón decir yo no me esté mareando que esa no es tú sabes cuál es anita corazón cómo se llama una que era que tenía hijos que tú tuviste dos hijos eran hijos de ella entonces tú no tuviste hijos no tuviste que yo estaba diciendo entonces ese sí que tuvo dos hijas entonces la herencia de la casa le toca esa gente y me dijo no eso no toca alejandrina ella me ella que tu hermana y a mi abuela ella me quería mucho la muchacha porque yo siempre era cualquier cosa pero no no porque eran hijas mías dónde está el dinero tuyo ahora igual que de maíz de maíz mamá y el hoyito de las mujeres o en la licorería a las mujeres no quedan a a pero que tú estás embrujándote con pípera porque son ladronas esa dice mamá y si o no los últimos lo tenía cuando yo estaba ciego ciego a cecilio le propuse de que mantenerlo a yo estaba en la peluquería por la herencia de la casa y me dijo a mí si tú te mueres alante primero coño pero es verdad no 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 mala fe no porque la intención era buena pero fuiste tú que me dijiste porque no te va a dar yo que era lo que tú necesitabas mujer lo que tú andas buscando pípera tú no querías que te mantuvieran era el que te mantuviera el ambicio y la droga no te gusta que no me ha gustado eso porque no te ha gustado nunca he probado una gota de droga nunca 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 lo más riegoso que tú has hecho con una mujer coge una mujer de esas que tú haces hubo una historia que tú hiciste ahí con una que tú vivías ahí en la misma casa tuya en el alquiler le cobraba la alquiler le cogía a la mujer mismo y 15 aquí me está diciendo un segunda voz que la botica está ahí porque estoy en la calle y eso no importa porque se vende medicina eso no importa y esto yo no lo voy a cortar esto lo voy a subir mamá y mándame un saludo a sand y el hijo tuyo que va a ver este vídeo que tú lo quieres mucho y que pero que lo van a ver la gente por la parte que te van a ver más sencillo pero todas esas mujeres que tú tienes y vaina y va a que este vídeo grabado ahí como que no está la rubia jose miguel ya no está ya no tiene nadie la rubia familia tuya ni yesenia no te quieren esa gente no me conocen porque no te como que no te conocen cuando vienen echan a irme fiestando ahí para ir para abajo y nunca dicen dice así que está bien pero nosotros estamos ahí yo te partí ahí yo te partí ahí y para qué tú quieres gente que viaja si nosotros estamos ahí tú no quieres a nadie se sigue porque tú estás lleno de resentimiento hay que perdonar tú estás lleno de sentimiento de odio tú no perdona a nadie porque tú no perdona que te han hecho ellos y por qué tú dices que no quiere perdonar no me han hecho nada y esto siento listo los maridos de las mujeres que tú has cogido te han perdonado hoy a ti ajá y por qué tú no perdona entonces tú crees que tú tú estás vivo todavía te pongo un problema con toda esa vaina con todo eso caso que tú armaste te metiste a militar allá en él militar pero sin alma y sin sueldo bueno suelo de barrendero un suelo de barrendero no yo voy ahora mismo y me he visto el chamaco y me voy para el cuartel y qué y qué haces tú convertirte de chamaco si no si no va a cobrar te enfermaste y te abandonaron con salte de esa vaina te pasan que me da mal para para medicina me da mal me da mal yo ya yo fui amanecí ayer y me gozé muchísimo y ya estoy aquí cecilio tú no me has vuelto a llevar más guacate qué pasó la bañaste la mata la mocha te y la comida hablamos de la comida del pelé de todas las que tú tenías rumba ya se pudrió todo se la agataste después de podría que te la dieron ellos a ti ve todavía en el gobierno estamos en el plan que el gobierno que estamos mamá y él tenía funda del pelé de guarda todavía tenía tiempo con ella guarda te vayas donde tú lo has visto y tú que la gente de los reyes que te la dieron a ti no hay ayuda no está llegando ayuda ni nada no trabajo no hay de nada mándale saludos a toda la gente tuya que te quiere nadie te manda una mándale saludos aquí a la gente te pide esto de tu gente buena suerte que le vaya bien y nos vemos un día mi gente esta gente son gente de una gente trabajadora y vaina voy a pedir este video ahí lo voy a soltar si mismo dame si